Se cierran tus ojos en cuanto te beso Si lejos estoy de ti, yo sé que me añoras Todo el amor y la ternura que me das Eso es lo que amo yo, forma de amarme Sentir en mi pecho lo suave es la vida De tu corazón feliz está junto al mío Qué maravilla estar muy juntos y soñar Eso es lo que amo yo, forma de amarme Qué maravilla estar muy juntos y soñar Eso es lo que amo yo, forma de amarme Me encanta abrazarte, que en mí te refugies y me des tu amor Me complace tu forma de amarme Tu forma de amarme Tu forma de amarme Tu forma de amarme Tu forma de amarme